Presidente, me siento realmente agradecida de poder traer la voz de mucha gente con esta proposición no de ley. Sé que hablo por parte de la plataforma asturiana de no al TTIP, Acuerdo Trasatlántico de Comercio y de la Inversión, más conocido por el nombre de Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio, que facilitaría el comercio entre Estados Unidos y Europa. Los objetivos de este TTIP amenazan importantes derechos sociales adquiridos en las largas luchas democráticas porque se pretende homogeneizar las contrataciones, pero al ser Europa más garantista que Estados Unidos, éstas vendrían a la baja, es decir, se impondrán las condiciones norteamericanas al ser las más beneficiosas para las grandes empresas transnacionales. Y esto hay que trasladarlo a las garantías ambientales, las de salubridad pública y de los alimentos, las de los derechos sociales y que nadie se frote las manos en Asturias, a no ser que sea una empresa transnacional. No se pillará bocado. Las pequeñas, las cooperativas de quesos, el lagar del pueblo o el restaurante de la esquina no serán los beneficiados y, además, tendrán que competir sin ningún tipo de protección con cualquier gran empresa americana que decida hacerles la cama en su idea o en su producto. Por otra parte, la falta de transparencia nos hace entender que es algo oscuro y un auténtico fraude democrático. Las negociaciones son a puerta cerrada, sin consultas públicas efectivas, que no dan información a los parlamentos sobre los detalles de los textos a negociar, mientras que por filtraciones sabemos que los grupos de presión empresariales sí que tienen privilegios de información. Además, hay que sumar que en este tratado se están incluyendo cláusulas abiertamente transgresoras de la soberanía de los pueblos. Así, el ISDS, en castellano, solución de diferencia entre el Estado y el inversor, es una disposición que brinda a los inversores derechos sobre posibles decisiones democráticas. Esto se traduce en la creación de unos juzgados económicos internacionales por encima de los sistemas de justicia de los países y así se eliminan de un plumazo con la firma del TTIP, el control público y democrático de la justicia. Si este tratado se ha dado adelante, las demandas de las empresas transnacionales pueden poner en jaque a un país por intentar mantener su soberanía ante el TTIP. Cualquier acuerdo nacional o autonómico que interfiriera en el tratado sería valorado de forma no democrática por este dudoso juzgado económico, pudiendo imponer millonarias multas que pagarían con sus impuestos todos los ciudadanos a favor de estas empresas transnacionales, como ocurrió ya con la compañía de trabajo Phyllis Morris y sus demandas a los gobiernos de Uruguay y de Australia por sus campañas antitabaco. Se marcan también como dirección única la privatización de los servicios básicos y fundamentales como la educación, la sanidad, el agua, los residuos, las pensiones y las prestaciones de la seguridad social. Y una vez que esto haya ocurrido, el regreso de los servicios al sector público será más difícil o incluso imposible bajo el paraguas del TTIP. Los derechos de los trabajadores se ven amenazados y en la agricultura y en las compañías eléctricas la pérdida masiva de empleos se prevé dada la gran competencia que va a ofrecer Estados Unidos. La protección que en la actualidad nos parece poca para nuestros productos agroganaderos, nuestras denominaciones de origen se verán pisoteadas por la introducción de productos con los mismos nombres, pero que no los podemos diferenciar porque provendrán además de agriculturas y ganaderías intensivas, químicas y transgénicas con costes productivos menores obtenidos con menos puestos de trabajo. No tendremos capacidad de maniobra para mantener las garantías diferenciadoras que ofrecen las denominaciones de origen, porque dará igual. Cualquiera podrá hacer un queso de cabrales, un gamoneo, un fogalpitu o una sidra. Y si nuestra comunidad autónoma se le ocurre intentar decir algo al respeto, al respecto, perdón, caerá sobre ella la justicia del ISDS. Ese tribunal económico no democrático del que hablamos y nos harán pagar con nuestros impuestos a las asturianas y a los asturianos multas internacionales a las empresas transnacionales. El TTIP, señorías, es una transferencia de poder de los Estados soberanos a las corporaciones empresariales. La decisión soberana del pueblo asturiano de negarse a aceptar ningún tratado que priorice el libre comercio sobre cualquier otra garantía ciudadana es lo que se plantea con esta proposición no de ley, incluido el tratado Z. El TTIP es un caballo de Troya que no va a engañar al pueblo asturiano. Ya hemos perdido muchas garantías sociales, laborales, sanitarias, ambientales. No cometamos de nuevo un error de falta de visión futura. La PAC se impuso al sector primario asturiano como una ventajosa manera de salvar la agroganadería. Y, sin embargo, estamos a punto de perder nuestro tradicional y genuino sector lechero. Hoy se lee en la prensa que no tenemos leche de cabra para nuestros quesos. La PAC es un pequeño ensayo TTIP. Los países miembros tienen que ratificar este acuerdo antes de su puesta en marcha. Y por eso pedimos a esta Cámara que se posicione apoyando esta proposición no de ley ante esta demanda ciudadana que traemos. Le pedimos al PSOE que se defina en su bipolaridad de votar esta proposición no de ley en algunas comunidades mientras que sigue apoyándola en Europa decidida. Decididamente, si se apuesta por la gente, su pueblo, sus peculiaridades, su soberanía, sus quesos, sus hidras, sus faves, su democracia, sin ambigüedades, esta proposición no admite indiferencia. La gente está ahí esperando una respuesta. O aprobamos el no al TTIP o aceptamos un tratado impuesto por las empresas transnacionales que inundarán nuestros mercados con productos ya sin garantías, cuyo resultado será algo parecido a una Coca-Cola transnacional. Esperemos que esto no ocurra en España, en Asturias. Muchas gracias, señorías.